Con una inversión de casi 350 mil dólares se inauguró por segunda ocasión la Escuela Vidal Vivero Valencia. Aquí les tenemos un informe. Un nuevo bloque de aulas, lugares de recreación y servicios complementarios en la Escuela Vidal Vivero Valencia, donde reciben instrucción primaria estudiantes de las cooperativas 50 casas y río Teauna ubicadas en las cercanías a la refinería Esmeraldas, fue reinaugurado por parte de funcionarios de Petroecuador, ante la ausencia de las principales autoridades del sector energético. Posiblemente nuestra actividad hidrocarburífera ha deteriorado algunos elementos, el aire, el agua, el suelo, por la operación propia de la industria. Sin embargo, la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente ha tomado la responsabilidad de retribuir de alguna manera esas afectaciones que estamos causando a su ciudad, a su barrio, a su entorno. La entrega de la obra se la hizo al inicio del año lectivo, pero los funcionarios de refinería habrían incurrido en ingentes gastos en lo referente al adesentamiento de última hora para el acto de inauguración de la entidad educativa. Y no les tocó más que proceder con el programa que se habría preparado, cuyo nerviosismo era evidente, incluso el actual superintendente de refinería, Carlos Quinde, olvidó el nombre de la institución en que se encontraba. Para mí es un altísimo honor darle las bienvenidas en este acto de la entrega formal de la Escuela Vidal Valerio Valencia. Bienvenidos todos. ¡Viva Esmeraldas! Esta obra forma parte del programa de compensación social para los barrios aledaños a la refinería Esmeraldas y su área de influencia, realizado por la Gerencia de Salud y Ambiente de Petroecuador, cuyo monto es de 340 mil dólares, por lo que la directora del plantel solicita seguridad. Señora directora provincial, que nos ayude con dos guardias, un diurno y un nocturno, para que los resguarden las instalaciones, de lo contrario estaremos seguros que seremos víctimas de la delincuencia que existe en el sector. A pesar del monto de inversión que se ha hecho en esta institución educativa, no se han hecho acciones por los sectores aledaños a la misma. Es porque cuando llueve todas las alcantarillas, las tapas vuelan. Las tapas vuelan y esto es una sola calle como ustedes las ven. Así son. Aquí no viene ninguna autoridad, nada. El PAI, porque aquí es un terrorismo que hay aquí. Aquí la gente no puede andar libremente porque son siendo asaltadas y todo. El PAI, porque aquí es un terrorismo que hay aquí.